Música Necesito al Señor en mi diario Necesito pensar que Él está aquí Necesito al Señor y su gran amor Necesito confiar Él te ayudará Necesito al Señor Siempre arrepentirán Necesito hacer Él te ayudará Necesito al Señor Y su gran amor Necesito confiar Él te ayudará Necesito al Señor Y saber que Él está A mi lado para Ayudarme cuando Distribuya mi fe Su voz oiré Y me hará comprender Lo que debo mirar Es tan grande su amor Que no debo dudar Aunque sienta a pesar Tristeza o dolor Al final Padre Fue cerca de mí Y estará Señor Es tan grande su amor Es tan grande su amor Es tan grande su amor Necesito al Señor Y saber que Él te ayudará Y saber que Él está A mi lado para Ayudarme cuando Disminuya mi fe Su voz oiré Y me hará comprender Lo que debo mirar Es tan grande su amor Que no debo dudar Aunque sienta a pesar Tristeza o dolor Tristeza o dolor Al final Te paré Fue cerca de mí Estarás Señor Es mi salvador Necesito de Él Es mi salvador Amén 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 Amén